Y el Hotel Elba Costa Ballena acogerá los próximos días 21 y 22 de noviembre el cuarto encuentro de peñas sevillistas, una emotiva cita en la que coincidirán los peñistas nervionenses de diferentes puntos del territorio nacional. Para darnos todos los detalles de este encuentro nos acompaña hoy Roque Martínez, vicepresidente de la Federación de Peñas San Fernando. Muy buenas noches, bienvenido Roque. Buenas noches Marisierra, ¿qué tal? Bueno, como decíamos un encuentro muy especial, ¿no? Que va a reunir a peñistas de todo el país. Correcto, se prevé que lleguen peñistas de todo punto de España, el más lejano será desde Mallorca, que su presidente en este caso se le entrega la medalla de oro, pero después van a ir de Málaga, Cádiz, Huelva, Granada, de Madrid también vendrán peñas. Y después en cuanto emotivo lo es, sobre todo por una razón muy sencilla. Nosotros desde que llegamos en la primera legislatura aquí a la Federación de Peñas nos propusimos intentar hacer un encuentro de peñas como los grandes clubes lo llevan desarrollando. Con mucho trabajo y mucho esfuerzo, este es el cuarto año consecutivo que está respondiendo, además hay una demanda bastante, bastante importante. El cuarto año consecutivo, anteriormente se ha celebrado en Benacazón y este año se ha elegido el hotel de concentración del primer equipo, ¿no? Correcto, no es que estuviéramos ni muchísimo mal atendidos en donde lo estuvimos haciendo los anteriores años, lo que pasa que queríamos darle un cambio, un giro al encuentro, porque por cambiar, también tenemos muchos peñistas fuera de Sevilla, queríamos ver cómo funcionaba fuera de Provincia y creo que el marco que hemos cogido es ideal, es un hotel muy sevillista, donde el Sevilla es a la concentración, el que no lo conozca yo le invitaría a que lo viera por internet, por si tiene todavía dudas, aún está a tiempo. ¿Aún está a tiempo? ¿Hay habitaciones disponibles? ¿Todavía se pueden inscribir los peñistas? Sí, llevamos un ritmo bastante fuerte afortunadamente, cosa que es de agradecer a los peñistas más en la situación económica actual que nos encontramos, ¿no? Pero llevamos en torno a 140, 150 peñas, o sea, todavía que estarán disponibles en torno a unas 20, 30 habitaciones aproximadamente, llevamos un ritmo de unas 10 habitaciones. Teniendo en cuenta que la federación de peñas están inscritas a unas 300 peñas, la verdad que la participación es bastante alta, ¿no? Que para nosotros es un orgullo esta participación porque, bueno, es una forma de refrendarnos en el trabajo que nosotros hacemos aquí, ¿no? Contando con esto y con la Junta General de Internacionista, que es donde se puede ver la participación de las peñas, pues ahí afortunadamente nos están respondiendo. Va a ser muy alta esa participación, como decimos, el día 21 y 22 de noviembre en el Hotel Elba Costa Ballena. ¿Qué tipos de actividades se van a desarrollar, a líneas genéricas? Sabemos que no hay tiempo para detallarlo. Os voy a comentar así un poco rápidamente, líneas genéricas. Bueno, la salida, se van a poner autobuses desde aquí, desde el estadio, para que todo el peñista que quiera, incluido en el precio, haya los traslados ida y vuelta. Una vez que se llegue allí al hotel, será la recesión, como otros años, la recesión de llave. Va incluido lo que es el almuerzo, habrá un tiempo libre, cena. Qué bien la cena será, dependiendo del horario del partido del primer equipo, si es a las 6 o a las 8, será cena de gala y si el partido es a las 10, pasará la cena al almuerzo de gala del domingo. Después hay actividades varias. Perdón, ¿se seguirá el partido allí? Sí, sí, sí. Allí habrá una pantalla para verlo sin ningún tipo de problema. Se hará la entrega de los escudos de oro de la federación en la cena o almuerzo de gala. Después se va a dar una charla, coloquio sobre Pablo Blanco, sobre la cantera. Se va a informar a las peñas sobre cómo modernizarla y sobre todo a nivel de comunicaciones. Vamos a desarrollar una mesa redonda con todos los presidentes de peñas. Después habrá actividades como beber bingo, exposición de trajes de gitana, visitas a bodegas y algunas actividades más que están todavía por concretar y que iremos descubriendo poco a poco. Un sinfín de actividades. En definitiva, los peñistas seguro que lo van a pasar a lo grande y sobre todo destacar ese carácter de intercomunicación entre qué hace cada peña en su respectiva sede, desde Mallorca, como tú indicabas, hasta a lo mejor la peña más cercana, que si no me falla la memoria, es la de Peña Sevillista al Relente. Son muchas experiencias las que van a compartir allí, como decimos, el día 21 y 22 de noviembre en el Hotel Elba Costa Ballena. Muchas gracias, Roque Martínez, por toda la información. Seguro que es un rotundo éxito este cuarto encuentro de Peña Sevillista. A vosotros y simplemente agradecer a los peñistas, al Sevilla Marketing Especial, porque sin su colaboración no sería imposible llevar esto a cabo. Y al hotel, y a vosotros, ¿vale? Pues que disfruten mucho, Roque. Muchas gracias.